Para que las familias que fueron afectadas por el incremento de nivel de ríos y lluvias de la tormenta tropical Nadín en la región de la sierra vuelvan a la normalidad, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Protección Civil, realiza diversas acciones como apoyos con alimentos, despensas, control de vectores, desasolve y limpieza. El coordinador del Instituto, Armando Polido Pardo, informó que al momento continúan habilitados siete refugios temporales en los municipios de Jalapa, Teapa y Tacotalpa, donde se brinda alimentación y atención médica. Se encuentran habilitados siete refugios temporales, uno en Jalapa con 39 personas, cuatro en Tacotalpa con 76 personas y dos en Teapa con 61 personas. Asimismo, se encuentran en distribución setecientas trece despensas en Jalapa, ciento diecinueve despensas en Tacotalpa, mil cincuenta y cinco despensas en Teapa. Esto supone un total acumulados de despensas de tres mil quinientas treinta y siete despensas destinadas a atender las necesidades inmediatas de la población en este evento. Además, se han distribuido un total de cinco mil cuatrocientas raciones de alimentos calientes en Jalapa. Fueron dos mil cuatrocientas raciones. En Tacotalpa, seiscientas doce raciones. ¿Sí? En estas actividades participaron en coordinación el sistema estatal del DIF, Tabasco, la Secretaría de Salud, la Treinta Zona Militar, la Guardia Nacional del Estado, la Quinta Región Naval. Durante la conferencia del gobernador Javier May Rodríguez, el funcionario de Protección Civil indicó que para combatir plagas de mosquitos, la Secretaría de Salud implementó el programa de control de vectores. La Secretaría de Salud ha implementado un programa de control de vectores, cuya meta contempla ocho aplicaciones de nebulización, como en este caso son dos mil quinientas setenta y nueve hectáreas, termonebulización en quinientas dieciséis hectáreas, rocío domiciliario en tres mil ochocientas sesenta y ocho casas y control larvario en treinta y ocho mil seiscientas noventa y siete casas. Esto tiene como objetivo la mitigación de enfermedades como el dengue, zika y sin conguña. En cuanto a tareas de desalojo de aguas remanentes, se instaló una bomba de ocho pulgadas en la localidad de Manuel Vuelta y Rayón, en el municipio de Tiapa, Tabasco. Comentó que con bombas, pipas y el báctor se ha desalojado agua y desasolvado zonas que fueron anegadas por el desbordamiento de los ríos Puscatán, Amatán y de la Sierra. De igual manera, se instaló una planta potabilizadora portátil en el municipio de Tacotalpa para abastecer de este recurso a las personas afectadas. Marcelino Ramos, Noticias TBT. ¡Gracias!